Las inscripciones a Drama Total La Guardería se han reabierto. Una institución con tradición y un ambiente seguro. Donde tu pequeño tendrá acceso a una enseñanza de primer nivel con profesores calificados. ¡Soy un hemisferio! ¡Wiii! Y por supuesto, amigos para toda la vida. Inscríbete ahora al especial Drama Total La Guardería. Hoy por Cartoon Network. ¡Gracias!